Entre anécdotas sobre sus técnicas de actuación y su experiencia siendo dirigido por Martin Scorsese y Oliver Stone, el actor William Defoe inauguró las actividades del programa Talents Guadalajara en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ante cerca de 200 personas, el intérprete del Duende Verde en las películas de Spider-Man sostuvo que le gusta trabajar con cineastas que se apasionan por su trabajo e historias porque es así como un actor se convierte en obra de arte. Más allá de su trabajo en películas como La Última Tentación de Cristo y Pelotón, Defoe señaló que le gustaría interactuar con el público sobre la actuación y los cambios que han habido en el cine. Berner Herzog, Wes Anderson y Spike Lee son algunos de los directores con los que ha trabajado a lo largo de su trayectoria. William habló sobre su historia de vida y bromeó sobre lo que en Wikipedia se puede leer de él, ya que una vez que está escrito ahí, no hay nada que hacer. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex. Gracias. 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 Gracias.